Tú me llevas al cielo, en vuelo directo, no tengo escala Con boleto sin regreso, yo ya no vuelvo, ya no vuelvo Perdido me encontraba, no tenía nada Y fue así, que tú Dios, me buscabas, pa' que te cantara Dice así Tú me llevas al cielo, en vuelo directo, no tengo escala Con boleto sin regreso, yo ya no vuelvo Tú me llevas al cielo, en vuelo directo, nadie me baja Con boleto sin regreso, yo ya no vuelvo más Por aquí, esta vida pasada Perdido me encontraba, no tenía nada Y fue así, que tu amor, me esperaba, pa' que no me quedara Dice así Que tú me llevas al cielo, en vuelo directo, no tengo escala Con boleto sin regreso, yo ya no vuelvo Tú me llevas al cielo, en vuelo directo, nadie me baja Con boleto sin regreso, yo ya no vuelvo Ya no vuelvo Tú me llevas al cielo, en vuelo directo, no tengo escala Con boleto sin regreso, yo ya no vuelvo Ya no vuelvo Tú me llevas al cielo, en vuelo directo, nadie me baja Con boleto sin regreso, yo ya no vuelvo Ya no vuelvo Tú me llevas al cielo, en vuelo directo, ya estoy en sala Con boleto sin regreso, yo ya no vuelvo más Por aquí, esta vida pasada Con boleto sin regreso, yo ya no vuelvo Con boleto sin regreso, yo ya no vuelvo Con boleto sin regreso, yo ya no vuelvo